una hectárea según la información que tenemos nosotros y estamos en línea con Néstor Barroso, integrante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Punta para que nos cuente un poco más al respecto. Néstor, buen día, ¿cómo estás? Te saluda Pablo y Emiliano aquí en la Finuro. Hola, buen día para todos y para tu audiencia. Bueno, gracias por atendernos. Contanos primero, Néstor, cuando reciben el llamado, ¿en qué zona estuvieron trabajando? Y ayer estuvimos trabajando ahí en lo que sería la segunda planta potabilizadora de acá de La Punta, de La Punta, por un incendio de mareza de mediana dimensión, digamos, casi un hectáreo se quemó. ¿Esto es en el boulevard de Las Cañadas, en donde se encuentra esta planta? No, la segunda que estaría para el lado de la universidad, para el otro lado. Ah, bien, bien, bien. Néstor, ¿se sabe si esto ha sido de manera intencional, si ha podido establecer esto? No, la verdad que todavía no tengo esa respuesta. No sabemos si fue intencional o por el mismo calor también, porque en la parte había mucho, habían juntado la iluminaria, viste, de la que han cambiado de las calles de acá de la ciudad. Y también puede ser por la misma, digamos, la temperatura, hace un efecto lupa y al estar tan seco se produce el tema que se puede haber iniciado también por ahí, pero no sabemos determinar si es así. Néstor, ¿y esto dónde habían juntado estas luminarias que habían cambiado? ¿En qué sector estaban? Ahí en esta segunda planta, ahí estaba todo, digamos, como cerca de un galpón que tienen ellos ahí. Habían juntado todo lo que es la iluminaria de la ciudad, lo que han cambiado. Y, bueno, puede ser también por eso el efecto que haya hecho efecto lupa, y bueno, empezó, se haya iniciado, pero no se sabe si fue intencional o haya sido también por esto. Claro. Ya... No, no, no sabré decirte si fue intencional. Claro. ¿Ya está controlado el incendio o hay guardias a esta hora? No, no, porque fue, digamos, como te dije, Claro, momentáneo. Fue de una hectárea nomás. En el lugar, cuando llegamos nosotros, cuando se nos avisa, se hizo rápido accionar, digamos, se llevó rápido al lugar. Ya estaba trabajando, digamos, personal policial, digamos, de calle, digamos, de comisaría y personal de ahí que estaba ahí en el lugar. Y gente que estaba llegada ahí también, estaba trabajando, ayudando a la gente. Bien. Llegamos, pudimos controlarlo rápidamente, antes de que se expandiera a otro sector. Bien. ¿Qué recomendaciones le podemos hacer a la gente que por ahí está, estos días que están mucho más lindos, aprovechan para hacer trekking por ahí, para subir a algún cerro, o por ahí, cuando realizan actividades deportivas, en la zona de La Punta, en diferentes sectores? ¿Qué recomendaciones le podemos hacer cuando pasan por lugares donde hay maleza? Que está, claramente, hay muchos puntos donde está muy seco, ¿no, Néstor? Sí, la verdad que sí. Y, bueno, el cuidado que, bueno, hoy viste que todas las publicaciones que están dando por todos los medios, por el tema de que está muy seco todo, el pastizal está, la verdad, tiene un combustible bastante elevado. No, la recomendación de que no, para ahí, viste, cuando van, como decís vos, a la sierra, no prender fuego, menos ahora con este tiempo, el cuidado, digamos, especial que se merece nuestra fauna, digamos, nuestra naturaleza. Y, la verdad, ha sido afectada mucho por los incendios acá, lo que ha sido San Luis. Néstor, esta zona donde se desarrolló el incendio, ¿es habitualmente una zona de incendios que en otros años se vive, o no es una zona propicia de incendios? Y, mira, el lugar está bastante, hay eso que está limpio, todos han limpiado, habían hecho picadas, viste, pero ha sido, está bastante, digamos, con mucho combustible de maleza, digamos, encima todo seco. Claro. Y, no, pero, como te digo, está bastante, tiene, hay picadas todo lo que han hecho del tema del anillo, acá lo que ha sido la ciudad, viste, el anillo de protección contra incendios, la verdad que eso también ayuda mucho también a que no se propague. Bien, bien. Bueno, Néstor, te queremos agradecer por tu tiempo, le mandamos un saludo a vos y a, bueno, a todo el cuerpo de bomberos voluntarios de allí de la punta. Dale, muchísimas gracias y a ustedes, y, bueno, también a ustedes, muchísimas gracias por, digamos, llamarnos y, bueno, digamos, sacar al aire nuestro trabajo que nosotros hacemos con esfuerzo de todos los bomberos voluntarios. Bueno, agradecerte por eso, por llamarnos y, bueno, y seguir cuidando entre todos, viste, haciendo publicidad, el cuidado de nuestra naturaleza, de nuestra ciudad, de que no, no, digamos, la gente por ahí con la prenda a fuego, que tenga cuidado con el tema este. Y, la verdad, daña mucho a todos. Sin duda. Y ustedes lo ven como nadie lo ve, ¿no? Allí combatiéndolo. Y gracias por el trabajo que hace día a día. Gracias, Néstor, un abrazo grande. Dale, muchísimas gracias. Abrazo, gracias. Hasta luego. Néstor Barroso, integrante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Punta, charlando con nosotros al respecto de este incendio que se desarrolló en la planta potabilizadora 2 de allí de la localidad. Conéctate con nosotros a través de nuestras vías de contacto. En WhatsApp al 2664-875527. En YouTube, Radio La Finur en vivo. En Facebook, FM Radio La Finur. En Instagram, FM Radio La Finur. En streaming, de imagen o audio, www.fmradiolafinur.com O descargate nuestra app gratuita entrando al Play Store o Apple Store y buscándonos como FM Radio La Finur. No te quedes afuera. Forma parte del nuevo estilo de radio. 96.3 La Finur FM Radio. Viernes, retro en la radio. ¿Cómo suena esto? Me encanta. Bueno, ¿qué más antes de las noticias?